Al transcurrir tres días de ardua labor, concluye en Granma la 22ª edición del Encuentro de Arrieros y Fabulaciones Serranas. Sus jornadas fueron distintivas, pues posibilitó a niños, jóvenes y visitantes acercarse a las tradiciones del campesinado y afianzar la cultura de quienes habitan este territorio con más de medio siglo de historia. Aquí le vamos demostrando y le mostramos en cada evento todo el sacrificio, toda la voluntad que le ponemos a esto, todo el amor que le ponemos a este evento para que todo salga con buena eficiencia. El encuentro integró a su programa cerca de un centenar de actividades, entre ellas cabalgatas, sesiones de debate y reflexión, presentaciones de auténticos bailes cubanos, así como exposiciones de platos típicos del lomerío y objetos propios de la vida en esos parajes. El último día se dedicó a la premiación de quienes ganaron concursos de habilidades arrieriles y se destacaron en sus investigaciones relacionadas con la salvaguarda del patrimonio de la campiña cubana. Con este evento lo que se quiere es eso, revitalizar las tradiciones, que la labor arrieril se mantenga vigente a través de los años por la importancia que esta labor requiere, pero no solamente de las rieros, sino de todo lo que está alrededor de las rieros, como el herrero, el desmollador de la palma, el talabartero. Para próximos años venideros no solamente sea un evento de carácter regional o nacional como se está desarrollando, sino también que llegue de manera internacional, que participen con nosotros los arrieros de Colombia, de México, de otros países, donde se pueda intercambiar, donde nuestros arrieros puedan intercambiar sus experiencias, sus vivencias. A la cita asistieron Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, junto a Yanet Citerri Gutiérrez, gobernadora. El próximo año la Otilia, comunidad en donde se desarrolla el evento, volverá a recibir al encuentro a rieros y fabulaciones serranas. Para ese momento se prevé ampliar el número de actividades que conformen su programa, al tiempo que se consolidarán acciones que le validen como una de las más importantes citas de su tipo en la serranía cubana. Para ese momento se prevé ampliar el número de actividades que conformen su programa, al tiempo que se consolidarán acciones que le validen como una de las más importantes citas de su tipo en la serranía cubana. Yanet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.